Hola a todos, 8 de marzo de 2022, hablando desde Café Racer Spirit, estoy en oficina y justo respondiendo, estoy respondiendo a todo el mundo igual, voy a hacer un vídeo explicando la situación actual del taller. Entonces, ya sabéis, aquí nos dedicamos a la customización, compra-venta y tenemos una sección de merchandising. No estamos haciendo envíos por carga de trabajo actual de merchandising, es decir, ni en cambio, ni de ropa ni nada, pero por supuesto, si queréis alguna camiseta sudadera, gorra, etc., pasáis por el taller, os la probáis, la que más os guste, vuestra es, pagándola, claro, y bromas aparte, nos centramos de vuelta en customización, compra-venta, etc., entonces, que quiero explicar varios puntos. Café Racer Spirit nos dedicamos mayormente o principalmente a la customización, las tareas que hagamos de restauración son las menos y serían propias o, por ejemplo, ahora que tenemos en taller un proyecto de RC30 original en restauración. Restauración es convertir la moto, es dejarla en origen. Nosotros somos Café Racer Speed, nos gustan las motos modificadas y también originales. Entonces, tenemos una sección de motos clásicas ofertadas a la venta porque no somos coleccionistas, sino que somos compra-ventas al fin y al cabo, alguna seguro que nos dejaremos como para colección, pero lo que quería decir es que tenemos rotación en el producto. A día de hoy tenemos bastantes motos y no estamos interesados en adquirir más. Hemos conseguido muy buenas unidades en los años, en estos últimos años, y tenemos pensado darles salida. Entonces, no nos ofrezcáis motos porque, sinceramente, las vamos a pagar muy mal. Bueno, si nos llega algo, tiene que ser a precio ridículo, porque, bueno, ya sabéis, aquí nos puede llegar un ejemplo. Hugo, vende una K75 por 1.000 euros. En principio no suena caro, ¿verdad? Pero, claro, son 1.000 euros, la moto está en Barcelona, hay 150 de transporte, 150 de cambio de nombre, reparaciones o puestas a punto, tal y cual, y luego nosotros también las entregamos las motos realizadas, incluyendo cambio de nombre, y ya veis, los márgenes se van reduciendo por todos los gastos que va habiendo. Entonces, no queremos motos. Nuestra idea es vender. Seguimos con el tema de customizaciones. Nos dedicamos, como decía, plenamente, básicamente, al mundo de la customización, y están habiendo problemas varios. Primero, de suministro. El stock de ciertos productos está flojeando, no hay stock en ciertas piezas, entonces, bueno, queremos avisar de ello. Caso reciente, RC30 réplica, no vamos a coger más. Es un proyecto que nos está dando bastante dolor de cabeza, y esto es por varias cosas. Primero, porque es recambio de segunda mano. Entonces, con el recambio de segunda mano, ¿qué pasa? No se puede dar presupuesto. Lo mismo, encontráis un velocímetro que vale 200 euros, que otro pide 300 o 400. Y lo mismo, el de 200 está excelente, y el de 400 euros tiene un defecto. Al ser recambio de segunda mano, que lo vende particular, por decir algo, nunca podremos comprar con esa garantía de recambio nuevo. Esto es más que entendible. Pues bueno, velocímetros, retrovisores, arañas, los faros... Si hablamos de RC30, pues también tenemos por ahí las llantas, muy difíciles de conseguir. Cuando digo difícil, es difícil o caro. También las horquillas, las botellas... Vamos, todo lo que concierne a RC30, que es una moto de 40.000 euros, su desprecio es obviamente caro. Entonces, nosotros no vamos a buscar recambio, porque primero es caro, según estamos viendo, y comprometido. Esto tiene que quedar por mano de cliente. Y luego, ¿por qué más hemos decidido no hacer proyectos RC30 réplica? Bien, el último key de fibra, ya sabéis, pues carenado, key, ya depósito, colín, se conforman el pack, el conjunto, con precio medio de unos 550 euros, si no recuerdo mal, indicaban un plazo de tres semanas, para desde que lo pagabas hasta que lo recibías. Bien, tres semanas, ¿no? Pues han sido tres meses. Imaginaos el cliente cómo está. ¿Qué hacemos nosotros? Más que disculparnos, lo siento, pero no tenemos novedades, nosotros ya tiene ahí el justificante de pago. Hacemos todo lo posible por avanzar. A esto se le junta, a este mismo proyecto, uy, qué complicado está siendo ubicar un velocímetro, uy, qué complicado está tal. Entonces, son por todos estos diversos motivos que no vamos a coger más proyectos RC30 réplica. Esto seguro que no. Y a todos, en vez del texto, voy a enviarlo de esta misma manera, diré, pues del minuto 2.30 al 4.30, que lo tengo explicado. Bien, proyectos de customización. No RC30 réplica ni conversiones ni restauraciones, sino lo que nos dedicamos, que es, recibimos una K75, una moto base original, es decir, mejorable en condiciones, lo mismo ha estado parada, entonces sería customización más restauración o puesta en marcha, por decirlo de alguna manera. Vale, ¿sobre esto qué quiero decir? No vamos a coger cualquier proyecto, es decir, algunos han sido bastante complicados. Los hemos cogido así como con un poco de gusto, como de reto, pero al final el reto que se traduce en sorpresas. ¿Con esta se puede hacer algo? Pues, bueno, una moto base complicada, una R1100S, por decirlo, algo así, una moto noventera, en la que hay mucha carrocería, ocultar muchos elementos eléctricos. Pues lo mismo decimos que sí. Y, venga, nos animamos con el proyecto. Al final es una colaboración cliente-taller. Y, claro, a nosotros, como taller serio, nos gusta siempre presupuesto desglosado, fila de materiales, bueno, fila, columna de materiales, columna de horas, total, homologación, que encima siempre, por cortesía, ajustamos a coste. Sobre todo esto, X, que promedio solían rondar los 1400 sin componentes, 50 horas de trabajo. Para los proyectos más o menos sencillos, por supuesto, siempre suben. La gente tiende a emocionarse, es normal, ve un proyecto bonito, pues en vez de este velocímetro le pongo este otro. En vez de esta pintura sosa que estaba pensando en un azul monocolor, pues le voy a poner un fileteado. Entonces, bueno, tienden a subir los presupuestos. Vamos, con esto, ¿qué quiero decir? Los presupuestos promedios, 1450 horas, pues al final igual acaban en 2060 horas. Pero luego también está la restauración, es decir, quiero pintar las llantas, quiero pintar el chasis, quiero pintar el motor. Hay que tener en cuenta todos los ítems. Entonces, en un presupuesto de materiales fácilmente se identifican y dices, vale, este velocímetro de motogatia son 500, este intermitente de rizoma son 80, entonces se va notificando, se va cuantificando muy bien. Las horas estimativas por customización estamos rodados, ya sabemos tasarlas, ya sabemos estimarlas, mejor dicho. Lo que es más complicado dentro de las clásicas es visualizar el aspecto de restauración. Ostras, el embrague patina, hay que cambiarlo. Joder, Hugo, pero me ha recomendado esta moto. Sí, chico, la moto se anunciaba bien, la moto con desgastes, o lo mismo la moto del cliente, que bueno, aquí como ya sabéis, ofrecemos un servicio de búsqueda de motos. Entonces, hay que tener en cuenta que posible gasto de imprevisto puede haberlo. Es decir, una fuga, un óxido que no se había visto, uy, que la batería me ha llegado flojita. Bueno, un gasto mínimo, 70 euros, una deje de las y media. Entonces, con todo esto, en muchas ocasiones quiero decir que nos hemos quedado pillados. Y por cortesías, que insisto que siempre las hay, al final no se llega a cobrar todo lo que deberíamos. Las horas de taller se fuman. Pensar, probar, error, volver a hacer, luego ya las horas de cortesía dentro de los proyectos de emulogación, tema aparte. Entonces, lo que quiero decir con esto, vamos a andar más limitados en cuanto a qué proyectos sí cogemos y cuáles no. Porque primero, no queremos que el cliente tenga una mala experiencia y nosotros, por supuesto, no queremos perder el tiempo. Nosotros queremos trabajar sobre proyectos que sabemos que van a ser chulos, en precio acordado, sin sustos de este tipo, como yo pensaba, yo pensaba, yo decía. Entonces, bueno, que sepáis que no vamos a coger tantos proyectos. Vamos a buscar proyectos como de más calidad. No cogiendo, por ejemplo, ya sabéis, una moto base que está bien. Es una Yamaha SR 2,5. Y estas motos se consiguen en 600, 700, 1000 euros, 1500, las que están buenísimas. Pero al final, en una, dos y medio, siendo sinceros, os gastaríais 3.000 euros en material, pondríais una horquilla invertida, restauraríais el motor a cero y dedicaríais 100 horas de mano de obra. No, poca gente lo hace. Sin embargo, todo esto traducido en una Honda CBX1000, por decir algo así, pues es igual a ahí sí que luce más, ¿verdad? Una Honda CBX1000, pues igual sí que le pones una buena horquilla invertida. Tiene un pedazo motor 6 cilindros y merece unos mejores componentes de frenado, suspensiones, etc. Esto sí que cuadra más. Entonces, lo que quiero decir es que no vamos a coger tanto proyectos SR y nos vamos a enfocar a proyectos más CBX1000. Con esto quiero decir que los clientes no tienen la culpa. Es decir, yo tengo esta moto y este presupuesto. Pues sintiéndolo mucho y por vosotros es que no podemos asumir. Porque o os enfadáis por un mal resultado o directamente no conseguimos rentabilizar la customización. Nosotros trabajamos seriamente, siempre con presupuestos. Procuramos afinar. Tenemos cortesías, pero es que sinceramente en algunos proyectos se trabaja esto y se cobra esto. O esto. Y esto no puede ser así. Entonces, bueno, queremos avisarlo de esta manera. 10 minutos de vídeo. No sé si me dejo algo. Bueno, sí, notificad un par de detalles más que para que veáis cómo está la situación. Cambios de nombre. En vez de una semana o dos, están tardando incluso un mes. Es decir, las cuatro semanas han multiplicado las homologaciones. Madre mía. No sé si tienen mucho trabajo. Están trabajando lento por X motivo. Pero solíamos decir tres meses para customización, uno para homologación. Ahora, ¿qué estamos diciendo? La customización, por tema recambio, por tema trabajo que tenemos, va a ser más bien cuatro, cinco. Y ojo porque las homologaciones, al final la homologación es un estudio individual de una moto que se está haciendo más o menos a medida. Es decir, estáis saliendo con una moto uno de uno. Y hay un estudio por parte de ingeniero, laboratorio, certificado de taller, ITVs, todo un proceso. Entonces, lo que antes hacía en un mes, un mes y medio, hacía bastante ritmo. Ahora, van a ser, pues, otro por dos, en vez de mes y medio, tres meses. Que si lo juntamos con los cuatro meses anteriores, ya forman siete. Entonces, bueno, aquí queremos destacar por transparencia total. No nos gusta mentir. Es decir, sí, envíanos la moto que la vas a tener en dos meses. Esto es mentira. No sé si los hay, no tengo ni idea de verdad. Igual hay talleres que dicen que las homologaciones siguen igual. Por lo menos a nosotros nos están yendo más lentas. Y con todo esto, pues, avisar de los inconvenientes, de los nuevos cambios. Que agradeceros todo el apoyo. Y que, bueno, seguiremos trabajando al pie el cañón. Pero, ojo, que no podremos aceptar todos los presupuestos, todos los proyectos. Así que eso es todo. RC30 réplica no. Proyectos más alcistas, por decirlo de alguna manera. Paciencia con las homologaciones. Paciencia con los cambios de nombre. Y paciencia con la ITV. Que hay que tenerlo con todo. Así que, bueno, quien quiere algo, algo le cuesta. Y con todo esto me despido. Venga, muchas gracias.